El régimen Ortega Murillo incrementó sus ataques contra la Iglesia Católica este año. Investigación confirma que las agresiones superaron los 100 ataques en lo que va de 2022. Además, el precio de la canasta básica continúa en aumento. Los nicaragüenses con salarios mínimos no cubren ni el 40% del costo. En otras noticias, la NASA lanzó el cohete Artemis I, con el que allana el camino para llegar otra vez a la Luna. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Yo soy Marlin Balmaceda y junto a Esliz Villachica repasaremos los acontecimientos que afectan el país. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este miércoles 16 de noviembre del 2022. El régimen de Nicaragua habría impedido la entrada al país de otro sacerdote católico sin ninguna justificación. El medio de comunicación de Matagalpa, Mosaico CSI, afirmó que el fray matagalpino Juan Carlos Treminio Vallejos fue imposibilitado de regresar de su viaje en Guatemala, donde participó en una reunión de la Comisión de Formación Permanente de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe de Centroamérica y Panamá. El religioso fue únicamente informado por la empresa de transporte terrestre que se le había negado el ingreso. Treminio pertenece a la Orden de Frailes Menores en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la colonia Centroamérica de Managua, y es presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Nicaragua. Es originario del municipio de Darío, departamento de Matagalpa, y cumplió 17 años de ordenación sacerdotal. Con él ya son al menos tres frailes a los que el régimen les impide ingresar este año en un contexto de persecución a la Iglesia Católica. La investigadora Marta Patricia Molina indica que desde la crisis sociopolítica del 2018 a la fecha, se han registrado al menos 396 hostilidades contra la Iglesia Católica, principalmente contra religiosos y templos. La abogada presentó este miércoles la segunda entrega del informe titulado Nicaragua, una iglesia perseguida, en el que confirman el incremento de las agresiones a miembros de la Iglesia y organizaciones humanitarias católicas. El total del ataque, 197, se han reportado solamente este año. Los datos compartidos se basan en información publicada en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, así como unas denuncias hechas por parroquias y diócesis del país. Con el número más significativo, han sido en contra de los religiosos, con 133 hostilidades. Y en este grupo es importante señalar que los religiosos son todas aquellas personas, sean hombres y mujeres, que se dedican al culto o a la vida consagrada. Y entre ellos podemos destacar los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los seminaristas, las religiosas y monjas. Todo este grupo de personas dedicados al culto católico han sido asediados, difamados, desprestigiados, perseguidos. Han sido también obligados a exiliarse debido a la persecución política. También han sido amenazados de muerte. Y este es el grupo que se ha visto mayormente afectado en Nicaragua. La jurista también se refirió al caso de Monseñor Rolando Álvarez, quien cumplió más de 100 días bajo aislamiento forzado por órdenes de la dictadura. Molina recordó que el plazo de 90 días que la ley establece para investigar un presunto delito ya venció. Sin embargo, el obispo de Matagalpa continúa sometido al encierro. También sostuvo que hay ilegalidades en el proceso contra los sacerdotes, los seminaristas y el diácono de la diosa Sistema Tagalpa, que están en las celdas del Nuevo Chipote desde agosto. Sigamos escuchando a la investigadora. Ni siquiera las leyes que ellos hicieron, o sea, cuando digo ellos estoy hablando de la dictadura, ni siquiera las leyes inconstitucionales que ellos fabricaron para dar la persecución a las personas que de una u otra manera alzan su voz para defender sus derechos o los derechos de los demás, ni siquiera eso han respetado. O sea, esto que estamos observando en contra de Monseñor Rolando Álvarez está fuera de todo lo legal. O sea, no es un juicio legal. Lo que estamos observando es un secuestro. Monseñor Rolando José Álvarez sigue secuestrado. No es que porque lo cambiaron de la curia hacia una casa que nadie sabe cómo está, aunque el cardenal Leopoldo José Brenes diga que él está bien de salud, pero yo considero que ninguna persona que esté secuestrada bajo esas condiciones puede estar bien de salud. O sea, eso es imposible. Pero sí, esto no es un proceso legal, es un secuestro y vulnera absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales que portan cada uno de los obispos que están secuestrados y también los sacerdotes que están encarcelados en el chipote y el resto también de presos políticos. Desde el momento en que se inicia un proceso, la persona que va a ser detenida si no es hallada en flagrante delito, tiene que ser notificada y se le tiene que también brindar todas sus garantías procesales. Tienen que tener acceso, por ejemplo, a un abogado de su plena confianza. Entonces, desde el momento en que el sistema judicial ha impedido y ha prohibido todas estas garantías constitucionales, desde ese momento ya deja de ser un juicio. Y le podemos llamar a cualquier otra palabra o señalarlo, pero esto que está viviendo cada uno de los sacerdotes y también los otros presos políticos de Nicaragua no son juicios. Es un, puede decirse un circo, tal vez, una fabricación de delitos que nada tiene que ver con el sistema jurídico nicaragüense. El precio de la canasta básica superó los 18.600 Córdobas en octubre, lo que significa que los nicaragüenses deben desembolsar más de 500 dólares al mes para adquirir los 53 productos que la conforman. De acuerdo con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, la canasta familiar subió 655 Córdobas al mes pasado, siendo el peor en cuanto al incremento de precios. Comerciantes del mercado oriental de Managua también han confirmado el alza en al menos tres productos principales. Entre ellos están el arroz, los frijoles, las carnes y el aceite para cocinar. Aunque el aumento es menor a 10 Córdobas, la situación no ha dado tregua a los bolsillos de los nicaragüenses. Según los vendedores, el bidón de aceite que costaba 1.150 Córdobas ahora se venderá hasta 1.250 y viene en aumento. El investigador Manuel Orozco de la Organización Diálogo Interamericano indicó que lo fundamental es la comparación del precio total de la canasta básica con el salario mínimo en el país que ronda los 7.000 Córdobas, lo que equivale menos de 200 dólares en el mes. Orozco considera que la carestía obedece al incremento de los precios internacionales, dado que Nicaragua importa un 30% más de lo que exporta. También señala que responde al aumento en la tributación del Estado sobre las empresas y el impuesto IVA, que aplica la dictadura para mantener su régimen represivo activo. Esto provoca que los productores y negocios aumenten los precios al consumidor. El experto Rubén Arriola, de la Consultoría de Gestor al Consumidor, nos explica. En el último trimestre de este año 2022, que está por culminar, la canasta básica ha tenido un aumento muy acelerado en los diferentes productos que la integran. Por ejemplo, el arroz, los frijoles, el queso, las verduras que se ocupan bastante en los diferentes hogares nicaragüenses, ha tenido un incremento de casi un 50 a un 100%. Inclusive el aceite comestible tuvo un aumento de casi 12 córdobas, para llegar a costar actualmente 80 córdobas el litro de aceite. La cajilla de huevos tuvo un aumento muy acelerado también. Actualmente se encuentra una cajilla de huevos de entre 170 a 180, máximo hasta 200 córdobas. La cajilla de huevos afectando de esta manera el poder adquisitivo de los nicaragüenses. También los productos suntuarios que son importados desde el extranjero tuvieron fuertes aumentos, como son las pastas de dientes, los desodorantes, el papel higiénico, inclusive los champús que se ocupan en los hogares, los jabones de tocador, el jabón de lavar, tuvieron aumento entre un 50 a un 100%, dependiendo de la marca y también de la calidad de estos implementos que están grabados con impuestos con la ley tributaria aprobada en el año 2019. Estos productos que han aumentado de precio también se deben a que los insumos de la agricultura nicaragüense aumentaron de precio y también están grabados con impuestos. Esto encarecen los productos de la canasta básica y el acaparamiento ilícito de los productos esenciales, como es los frijoles, que actualmente se cotiza entre 36 y Córdoba a la libre de frijoles. Esto significa que la temporada navideña también que trae aumentos vertiginosos de muchas verduras y legumbres y cítricos van a tener otro aumento, porque siempre para esta temporada de navidad y año nuevo aumentan de precio muchos productos y ya se quedan con esos productos estables para el próximo año. Para nosotros en consultoría dentro del consumidor, la canasta básica está en 18.633 Córdoba. A mediados de diciembre de este año puede llegar a los 19.000 Córdoba. O sea que comenzaríamos el año 2023 con una canasta básica de 19.000 Córdoba, un poquito más. Esto afecta el poder de compra e inclusive de alimentación de los hogares nicaragüenses. A nosotros nos preocupa porque el Estado tiene como tomar medidas, pero no las ha tomado, como es sacar todos los productos almacenados en Enabás para ponerlos a la venta o al comercio y de esta manera bajar los productos que se ofertan en los diferentes mercados populares. Es una de las principales medidas. Y darle seguimiento al acaparamiento ilícito que la ley lo manda y la constitución política. O sea que el Estado tiene las herramientas tanto jurídicas y de investigación por medio de las autoridades policiales de delitos económicos para darle seguimiento al acaparamiento ilícito de estos productos de la canasta básica. No sabemos por qué no lo realizan, pero sí esperamos que en un futuro no muy lejano el Estado tome cartas en el asunto con relación a los productos que son de suma necesidad en la mesa nicaragüense. La misión no tripulada de la NASA Artemis 1 despegó con éxito este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, tras intentarlo cuatro veces. El megacohete SLS tiene el objetivo de allanar el camino para que la NASA envíe astronautas a la Luna por primera vez en medio siglo y establecer una base allí como un paso previo para llegar a Marte. Sobre el cohete se encuentra una nave espacial llamada Orion, una cápsula que se separa después de llegar al espacio diseñado para transportar a los humanos. En esta misión de prueba se han incluido tres maniquíes a bordo que estos recopilarán datos para ayudar a futuras tripulaciones. Volará cerca de la Luna a casi 100 kilómetros de su superficie y luego entrará en una órbita lunar lejana en la que llegará a situarse a más de 61 mil kilómetros del satélite, es decir, hasta donde no ha llegado ninguna otra cápsula para tripulantes. A esta misión le seguirá en 2024, la primera que será tripulada en el programa Artemis 2, que hará el mismo trayecto. La NASA pondrá a prueba el cohete SLS con un costo de unos 4 mil millones de dólares durante 42 días de misión. De igual forma, se medirán las capacidades de la nave Orion, en la que pueden caber hasta cuatro tripulantes, es decir, uno más que la Apolo, y con reservas de agua y oxígeno que le permitirían unos 20 días de viaje independiente. La última misión de la NASA, en la que sus astronautas pisaron la Luna, se remonta a Apolo 17, que se llevó a cabo entre el 7 y el 19 de diciembre de 1972. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que su país está tomando medidas para evitar que los migrantes económicos sigan usando al régimen de refugiados políticos para llegar a trabajar e instalarse en la nación centroamericana. El mandatario costarricense aseguró que enviaron una comunicación a la representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, conocidas como ACNUR, para advertirle de la situación, de la falta de recursos para atender la ola migratoria, y que toda la carga ha recaído sobre el gobierno y sus instituciones. La mayoría de estas solicitudes corresponden a nicaragüenses que han huido del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, algunos por razones políticas y otros por la grave crisis sociopolítica y económica, además de derechos humanos que arrastra Managua desde hace cuatro años. Estructuras municipales del Partido Liberal Constitucionalista PLC dicen sentirse desprotegidas de parte de la Dirigencia Nacional a cargo de María Ide Osuna, debido a que no les atienden sus inconformidades con los resultados de las recientes elecciones municipales. Los candidatos a alcaldes y concejales han llegado hasta la sede nacional del PLC en Managua con evidencias en mano, donde demuestran alteraciones en las actas de escrutinio obtenidas el pasado 6 de noviembre. Esto sucedió en al menos nueve municipios, entre ellos Santo Domingo, Camoapa, El Tortuguero y la Cruz de Río Grande. Una fuente bajo anonimato indicó que están molestos como María Ide Osuna, porque ella les dice que no puede hacer nada, ni siquiera quiere denunciar ni reclamar ante el Consejo Supremo Electoral. La diputada federal de México, Laura Patria Contreras, se sumó a la campaña Rompiendo Cadenas y amadrinó al cronista deportivo y preso político nicaragüense Miguel Mendoza. A través de sus redes sociales manifestó que vivimos una terrible crisis de violaciones a los derechos humanos, caracterizada por el ejercicio abusivo de la fuerza para reprimir y callar voces contrarias al gobierno. Por ello es importante visibilizar los casos de arbitrariedad por parte de los estados. La parlamentaria demandó al régimen Ortega Murillo que libere inmediatamente al reo de conciencia, encarcelado desde junio de 2021. El Banco Interamericano de Desarrollo BID autorizó un desembolso de 10 millones de dólares a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esto para atender las pérdidas económicas que causó el huracán Julia en Nicaragua. El monto fue aprobado el pasado 28 de octubre como parte de un préstamo mayor de 186 millones de dólares que estableció la administración de Ortega con la entidad financiera en 2014 para usar en casos de emergencias por desastres naturales. Con este desembolso el régimen de Ortega acumula 19.4 millones de dólares recibidos para amortiguar las afectaciones que dejó Julia en el país, a pesar de que el informe final de daños no ha sido detallado aún a la población. Aquí termina el episodio de este miércoles. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.